Tenemos que seguir hablando lamentablemente de ríos en la ciudad de La Paz que afectan a los vecinos y es que las siguientes imágenes son impactantes. Fueron registradas a las 14.55 de hoy en la zona de Alto Calacoto. Es el río Guayahuira. Vea cómo después de una lluvia en la parte alta de la ciudad, la fuerza del agua y cómo va a dar contra el puente del Pedregal. Los vecinos señalan que cuando esto pasa, el temor crece entre los habitantes de la zona por los accidentes. ¿Qué te parece, Gerardo? Por el desborde que podría ocasionar. Mira cómo llega, con qué fuerza llega el agua. Ahí golpea precisamente ese pequeño puente y después arrasa con todo. Imagínate si alguien está queriendo cruzar o sucede algo así, o algún animalito que esté por ahí atrapado, se lo lleva sin pensarlo. ¿Cuál es la ciudad de Bolivia que tiene más ríos en el país? La Paz. Son 364 ríos de los cuales la mayoría son subterráneos. Por eso es una ciudad única, pero a la vez muy vulnerable a las lluvias, por ejemplo. Y estamos viendo precisamente cómo llega el agua a estos ríos en la ciudad de La Paz. Pero otros municipios también se vieron afectados, como el municipio de Palca. El sector Cachapaya, en el municipio de Palca, también sufre el efecto de las lluvias. Según los comunarios, la vertiente de agua que dotaba de este elemento a la zona se desbordó provocando una mazamorra que inundó de barro, viviendas y cultivos. Al menos 80 familias resultaron afectadas. Los comunarios piden a las autoridades del municipio de Palca y la gobernación ayuda inmediata. ¿Y qué es lo que siempre repetimos? Cuando llegan a La Paz, lamentablemente hay accidentes. Esta imagen corresponde a la zona de Niño Collo, en la ciudad de La Paz. La tarde de hoy, un taxi estaba atrapado en medio del barro. Afortunadamente, el vehículo pudo ser rescatado. ¡Gracias!